Celebra el Día de Muertas en Cantinflas, ante Stop Music. El viernes, las chelas bien muertas a solo un peso. Viernes de a peso. Y el sábado, las chelas a dos pesos. Y para que bailes hasta amanecer, el ritmo salvaje es de León del Sabor. A partir de las diez de la noche, Asadero Cantinflas, ante Stop Music. Frente a Parada Los Pinos. Gracias.